con tu esposa, tengas 20, 25 años, 30 años, que 15 años después, pues ya los años empiezan a pesar y que ya tengas 45, 50 años y creo que ya te empieza a preocupar qué va a pasar con este equipo. La rentabilidad también durante, hemos comentado mucho durante, en esta comunidad acerca de los cambios que ha habido de mercado, de producto, de precios, del planeta entero. Entonces ya esta parte análoga que siempre hemos comentado aquí, cuando da el paso o el brinco hacia digital, pues ya no es tan rentable porque te estás quedando atrás. Y bien otro punto también en las empresas familiares, el tema de la sucesión. ¿Quién se va a quedar? ¿Tengo hijos? ¿No tengo? ¿Mis hijos en verdad les agrada el camino que está siguiendo mi empresa o no quieren saber nada? Por ejemplo, aquí en mi caso, no quieren saber nada de consultoría o no quieren saber nada de turismo, ¿no? Mi hijo tiene 18, casi va a cumplir ya 19 años y en eso andamos, ¿eh? O sea, no lo veo tan lejos, pero lo que sí, ojalá logre, que es lo que le estoy ahí impulsando, es que haga empresa. Conmigo o sin mí, pero que la haga, ¿no? Pero al final de cuentas, hay empresas o corporativos muy, muy grandes en donde esta parte de sucesión, en donde el hijo mayor, el menor, hoy en este mundo lamentable, desde el punto de vista de hombre, mujer, los hombres, pues es triste decirlo, pero hay mayor oportunidad hacia los hombres que con las mujeres. Es un tema, ¿no? El tema aquí principal es la parte de sucesión y, por supuesto, pues el seguir creciendo, que las empresas sigan perdurando a través de ese crecimiento. A partir de estos insights que les platico, es cuando nosotros tomamos en cuenta algunas problemáticas que se presentan en las empresas familiares o no tan familiares. Y vamos a ir iniciando. Por lo tanto, nosotros pensamos, ¿qué será lo indicado para tu organización? Precisamente, mira, Miguel, ahí tenemos algunos de nuestros yates para que puedan ustedes abordar. El adelante es el que tiene capacidad para 12 personas más o menos, ¿no? Otra vez el gol. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué será lo indicado para tu organización? Primeramente, fíjense que la expectativa de vida de una empresa familiar en México es de 25 años. Así que viene otro punto por aquí que dice que solamente el 40% de estas empresas logran pasar a la segunda generación y tan solo el 15 llegan a la tercera generación. Es decir, si alguno de nosotros que estamos aquí en la comunidad, nuestra organización o empezamos a hacer empresa hace 20 o 25 años, hagamos una retrospección, un flashback y recuerden de 10 empresas que empezaron con ustedes, 4 son las únicas que siguen funcionando. Entonces, sí, realmente es un problema porque al final de cuentas, ¿dónde queda todo ese ímpetu que tuvimos hace 20, 25 años? ¿En qué año se perdió? Por lo tanto, creo que es muy importante empezar, si yo tengo una empresa familiar ya con esta edad, pues es ya tomar acción. Porque esa es la parte del 40% en la tercera generación, o sea, ya nuestros nietos llegarían solamente a un 15. Y aquí les pongo algo que es una frase muy común en las empresas familiares que dice, abuelo la funda, hijos la viven, nietos la funden. O otra que es muy parecida que dice, abuelo rico, hijos millonarios, nietos jodidos o pobres, ¿no? Entonces, creo yo que sí debemos de ir tomando en cuenta lo siguiente para nuestras empresas familiares. Si aún estamos en ese, creyendo nuestra empresa y quizá no llegamos todavía a esa edad que aquí les menciono, siempre estamos a tiempo, como decimos en Reinventa, de tomar acción y lograr que nuestra organización tenga lo siguiente. Otro punto también. A ver, esa es la 4, la 5. 5. ¿Por qué fracasan? ¿Por qué fracasan las empresas familiares? Sin orden de importancia. Primero, poca planeación en los procesos de cambio. Situación que deriva de una falta de institucionalidad en la organización. Los datos precisos, estimados, los oyentes, por cierto. Ah, no le entendí. Bueno, la que quede completo el promo. Ahorita les comento, al final, Chamblati, si te quedas al final vas a obtener un 10% de descuento, pero siempre y cuando te quedes en los últimos 10 minutos les tengo una oferta fabulosa para cada uno de ustedes. Algo así, ¿no? Llame ya, llame ya. Oye, perdón. Este Miguel, este, como que me distrae, caramba. Pero sabes que, Miguel, esta parte de hipocomerciales, el llame ya, llame ya, sigue funcionando, ¿eh? Parece mentira, pero sabemos que lo que vemos en el info o lo que vemos quizá también en redes, de que llame ya, de que solamente tenemos 25 oportunidades, lo seguimos escuchando, y si llega y se une tu momento con el otro momento, es cuando funciona esta parte. Porque tú dices, no manches, y si realmente se acaba, sobres, haces la llamada o mandas el mensaje, eso sigue funcionando. Y pura cábula, ¿no? Bueno, ¿por qué fracasan las empresas familiares? Falta de institucionalidad en la organización. ¿Qué es esto? Es cuando realmente la empresa familiar se vuelve ya una institución donde ya hay normativas, hay estructuras en donde no es que yo, papá, o yo, el jefe es el que mando, sino que ya hay un consejo, ya hay una estructura en la cual todos nos ajustamos. Fíjense que hace muchos, muchos años, cuando me quedó muy claro la parte de institucionalidad, me acuerdo que creo que estaba yo todavía en la universidad, platicaba una empresa aquí en Veracruz, una empresa constructora, muy, muy famosa, y comentaba la persona que estaba dando la charla que en aquellos tiempos el dueño, de hecho lleva su nombre, sus apellidos, la constructora, la igualdad de saber, comentaba que ella quería salirse y zafarse de la organización, entonces volteaba y sus hijos, en aquellos tiempos todavía muy, muy chavos, hoy ya gente ya conocida también, incluso en el ambiente político, no veía a sus hijos como posibles candidatos para ser directores, para llevar la dirección general de su constructora, que por años él había construido. Montes Constructora, no, todavía no. Estaba muy chico todavía, Miguelón. Entonces él voltea a uno de sus principales apoyos que tenía en este caso esta empresa y lo jala, lo vuelve director general, rompiendo dogmas y rompiendo, incluso metiéndose en problemas familiares por poner a esta persona al frente de la organización, y él es el director, de hecho él es el que estaba dando la charla. Entonces se metió en problemas con la familia porque ¿cómo vas a meter a él si tu hijo, que también es arquitecto y tu hijo ya también ya es ingeniero? Pero él comentaba la parte de ser institucional. O sea, aquí no es lo que, si mi hijo, mi hija o mi papá, mi hermana, no. Aquí es a lo que la empresa le conviene. Y eso es ser institucional. Entonces a la fecha la persona que estuvo mucho tiempo en la dirección general de esta empresa lo hizo muy bien y la hizo crecer más. Se volvió también famoso, de hecho fue hasta alcalde aquí del puerto de Veracruz, ¿no? Igual ya saben quién es. Pero esa es la parte de ser institucional, de romper dogmas y que a la empresa lo que le convenga. Otro punto. Falta o nula cultura organizacional. Y aquí estamos hablando acerca de talento, de identidad, de creencias, de equipo, de normas, de liderazgo. Falta o nula planeación estratégica. Desde propósito superior, pasando por misión, visión, valores, las estrategias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué visión voy a tener a corto, a mediano o largo plazo? Creo que, bueno, y voy a enfatizar que esto que estoy aquí comentando no necesariamente son de las empresas familiares, sino de cualquier empresa. Recordemos que la micro, pequeña y mediana empresa representan casi el 75% de la fuerza económica aquí en nuestro país. Y de estas empresas se dice que solamente duran de uno a tres años. Después, casi el 75% más fallece o ya no funciona. Y el resto le llegan a los cinco años. Entonces, esto que les platico no es directamente de empresas familiares. Es para todas las organizaciones. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? Este Miguel. O platíquenme. ¿Quién de ustedes tiene una empresa familiar ya de respetable de años? ¿Cómo están organizados en esta parte? ¿Quién participan? Esposa, esposo, hijos, tíos. Tenemos un cliente que tiene su empresa familiar ya muchos años y fuerte y tiene a su esposa, el esposo, los hijos, los tíos, el cuñado. Parece mentira, pero funciona. O sea, le funciona y es una empresa fuerte. Entonces, ahorita lo que queremos lograr con ellos es parte de lo que les estoy aquí ahorita platicando. ¿Vale? Bueno. Continuamos entonces la parte de planeación estratégica que ya se los acabo de mencionar. Vámonos a la siguiente. Ok. Otra. ¿Por qué fracasan las empresas familiares y cualquier otra? Pero ahorita estamos hablando de familiares. Estructura organizacional altamente informal. Cuando hablamos de un organigrama, nos imaginamos quizá lo que algunos vimos en las universidades, incluso todavía siguen hablando de ese organigrama piramidal en donde tenemos un punto y abajo la base, ¿no? Eso ya no está funcionando. Tiene muchos, muchos años. Hoy ya las organizaciones o las estructuras, el organigrama debe de rehacer. Tiene que funcionar, tiene que existir, perdón, tiene que existir, pero ya no es tan piramidal, ya no es tan vertical. Ahora es más horizontal a través de unidades de negocio donde la gente y el colaborador esté más comprometido a contability, como le dicen los gringos, en donde cada quien se hace responsable y da resultado por su equipo o por su unidad de trabajo. Pero es más horizontal, más, eso ayuda a que la toma de decisiones sea más ágil, ya no tengas que ir subiendo por esa línea vertical, sino que se tome acción y tomes decisión. Y también porque hoy, como siempre tenía que haber sido, pero hoy creo que es un poco más claro, hoy todo tiene que girar alrededor de nuestro consumidor final, de nuestro cliente. Y, pues, obviamente, como no tenemos esa estructura, ni siquiera conocemos, pues, seguimos queriendo estructurarla todo a través o todo enfocado a lo que a nosotros nos conviene, no a través del cliente. Eso es un grave y graso error que tenemos esta estructura informal. Otro punto es, continúan comercializando como hace algunos años, sin redefinir su propuesta de valor, sin sentarse en el cliente, sin entender que hoy los mercados son digitales, sin accionar sobre procesos automatizados. Es decir, hoy, cuando estamos hablando ya en este 2021, después de lo que seguimos viviendo, nos damos cuenta que el planeta entero ha cambiado. Continuar, creo que es un tema que también les he platicado aquí en varias ocasiones. Creer que nuestro consumidor sigue siendo el mismo a lo que te dediques, a lo que tú digas, a lo que tú creas, a lo que tú estés hoy como profesional enfocado. Si tú consideras que eso es lo mismo, estás muy equilibrado. Discúlpame, Miguel, tú siempre piensas. Pero, bueno, aquí debemos de entender que tenemos que darnos cuenta que esto ya cambió. Entonces, tenemos que regresar a la base y empezar a redefinir nuestra propuesta, como les comentaba ahí, la parte de centrarnos en el cliente. Estas viejas escuelas que también nos, y soy parte de ellas, ¿no? En donde nos comentaban de que, este, no, es que el jefe dice todo esto y se hace como yo diga y se hace así. No hay, hay nula participación del equipo. En donde dice el viejo adagio de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Dicen, no, eso es una tontería. Pero créanme, déjenme decirles que es una gran verdad. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, por ahí va. Y si quieren, en un momento lo podemos platicar esta parte, esa famosa frase que yo creo que sí la han escuchado, ¿no? Donde el cliente siempre tiene la razón. Otros decían, el cliente siempre pierde la razón. Entonces, entre estas dos premisas que les platico, hay gran verdad, ¿va? Sin entender que hoy en los mercados son digitales, seguimos queriendo, he escuchado clientes también, que no creen en los, vamos, no creen en el correo electrónico. Dice, a mí mándame un mensaje si quieres. De hecho, ni siquiera en el WhatsApp te hablan y quieres que le contestes. Y pues, a veces se puede, a veces no. Pero hoy ya las formas estas de comunicación han cambiado. Pero quizá a mí, yo prefiero que si me vas a hablar, me mandes un mensaje y me digas, oye, mira, ¿qué te parece si te puedo echar un telefonazo como a las 5, 6 de la tarde o a una hora? Acordar. Y creo que eso es parte también que a muchos clientes también les agrada, ¿no? Hay gente que no, que habla, ¿no? A veces puedes contestar, a veces no. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Pero eso, obviamente, sin olvidarse que debemos de atender a nuestro cliente. Sin accionar sobre procesos automatizados. También es un tema que les había yo comentado acerca de trabajar a través de procesos. Procesos, pero ya automatización a través de aplicaciones. Y muchas.